¡Hola gente! aquí estamos regando las plantitas tenemos a los dos hijos únicos ahí mirándome que ya hacía unos días ya que no las no las había regado porque ahora en este tiempo no se riegan tanto pero hace todavía calor y se secan estaré aquí le he cortado las unas ramas siempre por estos tiempos siempre se quedase un poco pocha y esta de aquí además es un poquito las hojitas pierden hojas aunque no sean de hojas calucas pero pierden hojas pierden hojitas esta es la dama de noche que me la regaló una amiga el año pasado la pitahaya que es de esta de aquí que también me la regaló la misma chica algunas plantas las tengo para cortarlas y replantarlas como es el caso de esta de aquí esta que es que no es que de por aquí es más de frío pero mirad hace las flores dos veces al año una en otoño y otra en primavera y está sacando arica puñitos hace unas flores más bonitas la camellia esta no, no es una camellia ¿a dónde se llama? es una camellia una camellia y el potos el potos que es gigante mirad mirad qué potos era una maceta que compré yo así hace mil años ya y imaginaros lo que ha crecido no me podría imaginar yo que un potos se la hace de esta envergadura con esas hojas y es que es impresionante mirad qué hojas mirad qué hojas esto es una jungla una jungla pero me encanta no, quiero quitarla mi hija siempre dice esto es una chalea que también está que quiere sacar flor no sé igual llega el frío frío bueno, frío, frío aquí frío, frío no hace pero he estado unos días que no las he regalado y se les nota se les nota un montón el potos tiene riego automático pero me gusta echarle ahí un poco de aguita ahí así ahí calientearlas esta que es una palmera que tengo allí que la corté la la puse ahí en la maceta y a la otra palmera que tengo en maceta no se hacen grandes pero en tierra se hacen que tienes que estar siempre por dándolas y esta palmera de aquí surgió de la nada bueno, un vecino mío tiene palmeras supongo que la semilla la semilla ha llegado hasta aquí pero está grande está en maceta y comparte la maceta con otra ojo pero se ve que está feliz estaré aquí pobreza la he dejado un poco abandonada y cuando abandonas una planta sea la que sea pues te lo dice te lo dice que ellas también tienen su lenguaje y te dicen que no me estás atendiendo nena no me estás atendiendo guapa y eso es lo que les estaba pasando a estas pobres plantitas mías que ya digo ahora en estas fechas no no se suele enredar tanto pero 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 a ver si soy capaz con una mano de cerrar el grifo de ponerlo que sí que lo he conseguido el chorrico chiquitín para regar esto de aquí a ver si lo veis aquí hay que tener maestría a ver porque aquí tengo el el cactus hay el cactus y mis chicos que forma le se me ve la sombra pero no se puede hacer nada porque tengo el sol así mira qué bonitos bueno a ver que esta de aquí esta esta a ver que le abra yo esto un poquito que me ha pasado esta es la planta de las calabazas esta planta tiene ahí un montón de calabazas que me regaló mi tío y me da lástima y las tengo ahí y aquí y aquí están las plantas que están aquí en esta esquina que son malísimas de regar porque con una mano serviera más ya está más ética ay 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 chiquilla chiquilla mirad qué empastre he hecho porque esto es ay ya la la manaza delante pues es una cesta que no es un tiesto es una cesta con un plástico que para un cactus pues va bien pero si te pasas de agua pues le pasa lo que le ha pasado a esta que se ha ido de madre bueno no sé lo que estoy enfocando de la verdad bueno y ahí tengo el está funcionando bastante bien el cactus ese ahí mismo bueno y estas son pues unas plantas de estas que creo que se llaman ficus no sé cómo y bueno ya el cactus mi chico se ha quedado ahí y la mari se ha alargado se ve que tenía calor mirad mirad qué repantigao está si es que esto es más bonito si es que esto es más bonito mirad qué careta mirad la carita de boxer que tiene no me digáis no me digáis que esto no es un miniboxer mirad en miniaturita ahora viene la mari para que le diga cosas y mi chica mi chica eh que es un galgo mi chica es un galgo es un galgo mi chica mi chica es un galgo mira 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 qué qué traza de galgo tiene que dicen aquí cachis en la mar veis es que están muy bonicos cuando se ponen ahí todos cuando vienen todos se ponen todos ahí a tomar el sol es que me encanta me encanta bueno chicos pues nada era un una plaza pequeña aparición para ver en lo que que veáis en lo que empleo yo mi tiempo regando arreglando plantas y y bichitos animales hasta hoy también he limpiado lo que es la balsa de porque tenemos una balsa donde es que es algo que que normalmente no debería estar en el interior bueno no es en el interior es en el patio pero es una especie de es que es así una fosa séptica una fosa séptica es que no me salía el nombre pues es una fosa séptica que tenemos todos los vecinos en la parte de atrás del patio y entonces ahí es donde va pues todas nuestras heces y todas las aguas sucias y eso pues de vez en cuando pues hay que limpiarlo y hoy pues digo voy a coger la tarea de limpiarlo le he echado una garraza de esas es que estoy poniéndola y con una mano pues imaginaros y las plantas por el medio y ya os he dicho que esto es una jungla pues ya os podéis hacer una idea de lo ágil que está una con una mano sola para hacer estas cosas a ver ahí muy bien bueno pues ya está el agua cortada las plantitas regadas mi chico observándome mi chico lindo la tortuga no le he dado la comida porque le he cambiado el agua también le voy a dar un poquito de pienso este es su pienso lo tengo siempre ahí y ya me está quedando poco luego le daré luego le daré un poquito de de trucha que tengo para ella en la nevera preparada y y bueno mira aquí no le he hecho mucho le he hecho así y mirar tiene la cabecita afuera cambiado el agua está esperándome ahí me está diciendo oye dame de comer yo no quiero pienso mala persona dame a mí trucha esa que tienes en la nevera es está ella ahí de vez en cuando de vez en cuando no cuando no sale a tomar el sol porque no le da el sol aquí a esta parte pues le crecen unas alguitas en lo que es el caparazón pero no hay que preocuparse no hay que preocuparse porque esas algas no son tóxicas para ella ni nada eso pues cuando se seca pues se le van luego pasa que lleva unos días que no sale al sol que normalmente en esta época ella ya está hibernando porque ya en en otras en otros años ha hecho ya fresco y cuando hace fresco ella hiberna pero aún aún está comiendo la señorita aún está comiendo bueno pues sí ya le hemos dado de comer a la señora tortugina y voy a dejar el bote donde lo dejo siempre ahí en el en el reborde de la ventana que no es el sitio más adecuado a ver si me entendéis debería ponerlo en el armario pero por no estar abriendo y cerrando pereza la pereza es muy mala todos lo sabemos ay ay la mano la mano perdonadme pero la mano me vais a poder leer las líneas de la mano fácilmente porque siempre tengo la mano encima del del objetivo pues sí pues ya está ay mirad la Mari que con la lengua fuera pero es que le encanta le encanta esta es la bicicleta estática mira ya tengo la mano esa es la bicicleta estática que yo pues de vez en cuando pedaleo para gastar un poquito de grasa de esa que se me mete toda en el culo en las caderas no sé a vosotros pero a mí me pasa eso pues pues sí a mí se me pone la grasa cuando engordo la tripa las caderas y bueno también también se reparte un poco pero bueno donde más me afecta a mí es la tripa y las caderas ay voy a descansar un poquito es que desde que me he levantado a las siete y media que no he parado no he parado porque es que también he hecho otra cosa resulta que la parte de abajo de la taza del váter que tengo cerca de la cocina porque esto es una casa de de dos plantas primero y segundo piso arriba del todo están las habitaciones pues en el váter que son váter solo es una taza de váter y un lavabo no hay ducha ni nada pues la taza del váter se había ido el cementito ese que le ponen alrededor que vamos a ver ha durado 20 años pues era hora se había desgastado y de pasar porque yo siempre estoy con la alejía de pasar la fregona de pasar todo pues y que el cemento se se cuartea y se se estropea es un material que que se estropea entonces por los años claro no es que lo trates mal ni nada es que cede se va cuarteando y salta entonces la parte de alrededor de la taza se había ido el cemento y he estado quitando lo que había que estaba cuarteado y rejuntando todo eso con un tapa juntas que compré de tubo que es para eso para tapar las juntas de de sanitarios ventanas bueno entonces es tanto para exterior como para interior entonces lo he rejuntado y después antes que se seque del todo lo he limpiado bien el borde bien limpio bien limpio porque si no si se seca después cuesta mucho más se me ha quedado un niquelado pues ya está porque si no lo haces sabéis lo que pasa yo no sé si a vosotros os pasa pero si según me dijo el fontanero que estuvo ayer cambiándome un mira la mano bueno pues estuvo el fontanero ayer cambiándome la cisterna del baño de arriba y le dije mira que es que parece que note yo olor en el cuarto de baño ese que tengo ahí me lo miró y dice uy eso es que se te ha estropeado ya el cemento de las juntas y lo tienes que renovar claro él no tiene para hacer esas cosas si no me lo hubiese hecho que es pues un chico muy majo pero digo ah bueno pues como yo tengo la ferretería justo al lado que es una de las únicas tiendas que tiene el pueblo una ferretería un kiosco en el que venden así cositas de 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 estas necesarias de forma de de si te falta pues a lo mejor leche aceite pues eso cosas de de supervivencia que digo yo y y una gasolinera ya está y una tiendita que no hace mucho que han puesto de regalitos y complementos ya está más nada lo demás son todo bares bares algún restaurantito algún tal porque claro como hay turismo pues también pasan por el pueblo la gente del pueblo pues también va porque los bares siempre están llenos los restaurantes no tantos pero no tanto pero como solo hay una pizzería chiquitina pero monísima monísima y y un un restaurantito también pero que es ya más grande con su terraza terraza y tal y después lo otro son dos o tres bares que hay yo es que no soy consumidora de bares y un estanco que se me olvidaba un estanco y ya está vienes al pueblo y no puedes estar mirando escaparates o vas a la biblioteca que tenemos una biblioteca que está muy bien para el pueblo que tenemos o vas a la misa estáis entre uno y otro porque escaparates aquí nada de nada tienes que irte al pueblo de al lado y lo que sí que tenemos es un consumo y un mercado que los tenemos en la playa porque yo vivo en el casco antiguo del pueblo está la zona del pueblo que está dentro de las tierras y después a un kilómetro está la playa y ahí pues tienes todos todos los complejos turísticos un hotel fincas enormes que son como un pueblo y cosas así y entonces sí que hay un consumo y un mercado y algún chino que hay también que igual lo cierran lo hablen pero eso no tenemos así muchas cosas si queremos comprar ropa tenemos que acudir a Valencia o a un centro comercial que hay no muy lejos de aquí y un carrefour que también no estamos lejos de nada pero no lo tenemos dentro del pueblo tampoco pasa nada hoy en día con todos los medios de transporte que tenemos pues no pasa nada pero pero sí es un pueblo pequeño y no tiene muchos servicios dentro del pueblo sí que los tiene alrededor y eso es todo amigas amigos y gente del mundo en general que me veis y os voy a decir hasta la próxima y ya nos vemos bye bye bye